Atena no solo se trató de un sueño cierto entonces al fin ha llegado el momento esperaba que fuera tan solo mi imaginación pero finalmente ha llegado el día en que el sello con el que Atena encerró el mal hace 243 años durante la última guerra sagrada perderá su fuerza y se romperá las 108 estrellas del mal gobernadas por Hades rey del inframundo volverán del mundo de la oscuridad otra guerra sagrada empieza ahora el comienzo de una nueva guerra sagrada la guerra sagrada la guerra sagrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!